Se murió mi mula Se murió mi mula En el rodadero Ya sé si me mula En el rodadero Huecisita me la valla Seลca como al golero Huecisita me la valla Se llama como al golero Me mula man Oye Yobari, ¿dónde está? Yobari Bocadoro Cómeme el sabor, cómeme el sabor, cómeme el sabor Cómeme el sabor Yobari Bocadoro Cómeme el sabor, cómeme el sabor Yobari Bocadoro Sigan, sigan, sigan Apriétala Yobari Bocadoro Yobari Bocadoro Sexy, sexy Apriétame, apriétame Yobari Bocadoro Yobari Bocadoro Apriétame Yobari Bocadoro 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 Gracias.